Muy buenas a todos chicos y bueno, fútbol champán, fútbol champán, Barcelona 4, Valladolid 0 y sinceramente estoy muy contento Sinceramente estoy encantado, ha sido un partido, la verdad, fácil, es así, el Valladolid no ha sido rival, el Valladolid no ha hecho nada Pero también es porque el Barça ha jugado bien, porque ahora ya va a aparecer, no, es que el Valladolid es muy malo, no, y el Barça ha jugado muy bien Y hemos salido con la actitud que no salimos contra el Rayo Vallecano, así es como hay que salir Los partidos en casa, los partidos en el Camp Nou tienen que ser victoria, los partidos en el Camp Nou tienen que ser victoria asegurada Ni más ni menos, y eso es lo que yo quiero, actitud desde el minuto 1 hasta el último minuto Todos han estado bien, todos han puesto ganas, todos han puesto la actitud que tienen que poner Metíamos un gol, a por el segundo, metíamos el segundo, a por el tercero, prohibido relajarse, somos el Barça Somos el Barça y esto es lo que hoy se ha demostrado, a los 20 minutos el Barça ya iba con dos palos O sea, un Barça que ha jugado muy bien, muy bien Al principio sí que nos costaba un poco, un poco pues imprecisos Como que rápidamente queríamos ya pues dar un pase Es decir, faltaba quizás madurar un poco más las jugadas, ¿no? Sí que me falta mejorar eso un poco, no sé Quizás de paciencia con la pelota, de vamos a tocarla más, de vamos a abrir espacios Hoy como que se precipitaban mucho, pero luego el Barcelona empezó a jugar muy bien Muy bien, minuto 11, centro de Rafinha y al palo Robert Lewandowski Robert Lewandowski, que qué decir de él Que era mayor, que ya no valía, que no iba a hacer nada Lleva cuatro goles, otro doblete en el día de hoy Otro doblete del abuelo Robert Lewandowski, ¿eh? Qué jugador, qué maravilla Y no solamente por los goles, porque ya sabíamos que iba a marcar muchísimos goles Todo lo que genera, cómo baja, cómo recibe, cómo juega de espaldas Cómo abre a la banda, es un jugador total Es un espectáculo verlo jugar Y cómo hace ya de supercapitán, cómo da indicaciones Cómo dice tú aquí, increíble Está adaptado y está haciendo de líder Me encanta el trabajo y el rendimiento de Robert Lewandowski Qué jugador, otro doblete, más un palo Y luego al final tuvo otro también Qué espectáculo Qué espectáculo Robert Lewandowski También mención especial para Usman Dembélé No marcó gol, estuvo cerca También le dio un trayazo al palo Espectacular Espectacular en el minuto 22 Pero dos asistencias de Usman Dembélé Que se fue ovacionado Como es lógico Cuando quiere, qué jugador es Y qué importante está siendo en este Barcelona Rafinha un poco más de lo mismo Una asistencia mágica de gol Minuto 24 Centro maravilloso de Rafinha Y qué remate De Robert Lewandowski Qué golazo Y ahora el 1-0 ya El 1-0 Rafinha genial Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Luego un Barça que sinceramente fue muy superior Muy superior Apretando Sobre todo Esa presión tras pérdida Es lo que me gusta a mí Perdemos la pelota Todos a presionar Todos a recuperar la pelota ya Y a seguir jugando Muy bien el Barcelona Como digo A partir de los 15-20 minutos Empezó a jugar muy bien Muy superior Y el Valladolid Que lo intentaba Pero que no podía Que no podía Empezó hoy Yuskunde como lateral derecho Lo hizo bastante bien Lo hizo bastante bien Yo sigo pensando que me gusta más como central Pero lo hizo bastante bien Luego Minuto 42 Juega donde Uskunde Mele Pase para Don Pedri Y gol Golazo de Pedri 2-0 La verdad que otra vez Un espectáculo 2-0 Con esto nos iríamos a el descanso Con una confianza Con una moral Y sinceramente era un 2-0 Pero podía haber sido más Podía haber sido más Luego Una segunda parte que yo tenía miedo Porque Con el 2-0 El Barça se suele relajar bastante El Barça En los últimos años Parecía que bueno Como ya vamos ganando Pues nos relajamos Salimos en el segundo tiempo Como había que salir A por todas Gran arranque del segundo tiempo Esto es lo que yo pedía Y lo que siempre os decía Hay que seguir igual Si marcas el segundo A por el tercero Y el que esté cansado Levanta la mano Y sale un compañero A darlo todo Ya está Ya está Y así fue Dominio total La verdad que haciéndolo Muy bien Un Barcelona jugando De manera increíble El Valladolid Que no la veía Luego Ansu Fati Frenkie de Jong Y Sergio Roberto Por Araujo Que jugó muy bien Rafinha Más de lo mismo Y Gaby Que no está muy fino Con el Así con el balón No Pero que lo ha dado todo Y que otra vez Ha tenido un despliegue físico Impresionante Impresionante Sergio Roberto Se ponía como lateral derecho Koundé como central Sergio Roberto La verdad Más allá de Pues el gol que hizo Que yo siempre digo Que a mí Pues un gol No me dice Si juega bien O si está mal No Sino que Sergio Roberto Considero que ha jugado Muy bien Ya el último partido Contra el City Lo jugó muy bien Y lo dije Hoy lo mismo A mí me gustó A mí me gustó Sergio Roberto Y hay que decirlo Al igual que considero Que hay veces Que no juega bien Y lo digo Pues hoy ha jugado bien Alejandro Valde Bueno No me extraña Que Jordi Alba Esté como suplente Que hoy no ha jugado Ni un solo minuto La imagen del día Era Piqué Y Jordi Alba En el banquillo Ya era hora También os digo Ya era hora Bien Xavi Alejandro Valde Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Esta es la realidad Un jugador Que se está Mereciendo jugar Ni más Ni menos Luego Jugador de Usman Dembele Quien si no Se metía entre dos Le filtraba un pase Maravilloso para Rob Levanowski Levanowski Dispararía y gol Gol de Rob Levanowski Como de tacón Bueno un golazo Impresionante El 3 a 0 Rob Levanowski Que ya se ha ganado El cariño de todos Los culés Y no me extraña Luego dos paradas Muy buenas de Marandré Ter Stegen En una gran llegada De ellos Y luego Jules Koundé Que la salvaría En la línea Ovación para Jules Koundé Que la verdad Tiene una salvada Impresionante Luego entraría Fran Kese Por Sergio Busquets Y Ferran Torres Por Usman Dembele Ovación Y luego Minuto 92 Jugada del Barcelona Dispararía Rob Levanowski Para donde Massif Al larguero Y en el rechazo Estaría muy atento Sergio Roberto Y a placer Marcaría el 4-0 Y victoria del Barcelona Goleada Partidazo Y en todos los enteros Bien en defensa Muy sólidos Bien en el juego Quizás me falta Un poco más de velocidad Pero por lo general Bien Y por supuesto Arriba Que delantera tenemos Como ha estado Rafinha Como ha estado Usman Dembele Como ha estado Rob Levanowski Madre mía Que banquillo tenemos Si salió Ansu Fati Salió Frenkie de Jong Salió Franke Sie Tenemos un banquillo Pero es que es increíble Esto es lo que necesitábamos El calendario Es muy apretado El calendario Es complicadísimo Hay muchos partidos Muy complicados Muy seguidos Y es un calendario Muy duro Esto me parece Súper correcto Que haya rotaciones Que vaya variando Que vaya cambiando Bien Xavi Bien todos Y hoy no puedo decir Más que Estoy muy contento Que el Barça ha jugado Muy bien Que vale que es el Valladolid Lo que queráis Pero el Barça Ha jugado bien Y necesitábamos esto Una victoria contundente Una victoria que nos dé moral Que nos dé confianza Y que el grupo crea En lo que están haciendo En lo que están entrenando Todos los días Que vean que funciona El Barça tiene que entrar En una buena dinámica De victorias Una racha Empezar a sumar De 3 en 3 Y es lo que estamos haciendo Muy contento Y siguiente partido Contra el Sevilla Cuidado Cuidado Pero hoy había que ganar Y había que hacerlo así Con buenas sensaciones Así que muy contento Y ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os ha parecido El partido? ¿Qué os parece Lo de Robert Lewandowski Lo de Usman Dembélé Alejandro Valde Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like En un rato subiré La reacción Como siempre Así que Apoyadlo Suscribiros A este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!